el 95 por ciento de los jóvenes de barrio cuando empiezan a conseguir dinero que es lo primero que hacen comprarse una cadena de oro qué tan importante es el oro cuántas vidas se pierden al año tratando de extraerlo cuáles son los jóvenes empresarios protagonistas de esta industria en el país el oro el asesino de muchos sin tener la culpa el símbolo de inmortalidad mi gente hay un dicho que dice que el dinero jala dinero pero si yo vine hoy con todo mi oro para ver si el oro jala oro pero hay un inconveniente el clima no ha jodido medina es un inconveniente de que haya mucha mucha lluvia en la búsqueda de oro en este día uno las lluvias empezaron a complicar toda la grabación ya que la tierra se deformaba y se hacía un tanto peligrosa mi gente ya de aquí en adelante los vehículos no pueden pasar me dicen que un kilómetro y pico pero esperemos que sea ameno y que sea un susto que no está andando créanme aquí aquí vemos vehículos de los que entran para este monte a sacar oro los dejan aquí arriba ni los motores bajan de aquí para allá me dicen que hay que tener cuidado ya que hay hoyos como lo que ustedes vieron que están tapado ya por la hierba y hay muchas personas que han sufrido accidente porque no lo ven vienen para acá visitado para el río a buscar oro y cae bueno mi gente luego de un largo recorrido ya vamos escuchando la maquinaria el bullicio ya sabemos que por lo menos hay gente ahora vamos a ver cómo se maneja esto de extraer el oro qué tan rentable es el negocio qué tan peligroso es después de una larga caminata llegamos al lugar donde estaban sustrayendo el oro nos dimos cuenta que estos y estaban bien preparados ya que tenían una maquinaria para hacer el trabajo más fácil pero ya nos habían dicho que trabajar con esta maquinaria también representaba un gran riesgo ya que en varias ocasiones personas han perdido la vida porque quedan atrapados en grandes desriques de tierra personas que nunca la han vuelto a ver pero uno de los que buscan ahora tú eres ayudante aquí no ayudante no ayudante son hablas duro ayudante son las hermanas de nosotros trabajan conmigo las hermanas de mí tú perteneces al negocio también como cuánto se puede encontrar aquí un ejemplo un día en oro entre todos trabajando bueno eso depende hay que hay días que bajan hay días que suben uno encuentra cinco o seis gramos y hay días que elevar uno mejor que no encuentra más ustedes tienen gente que se lo compran inmediatamente cómo funciona eso nosotros lo llevamos y yo no lo compran no lo compran vamos a poner un precio y yo lo voy a tener un precio más a como a como le están comprando el gramo ahora con el gramo ahora mismo está a 2300 a 2300 de loro crudo así porque ahí lo someten a unos procesos y lo que le añaden otros metales se puede decir que tú vives solamente de esto ahora mismo si nosotros cuando la cosa no pone más vaina más pesada nosotros buscamos algo que hacer mejor una pregunta ustedes siempre en buscadoros aquí a ustedes van al río descubriendo puntos descubriendo puntos donde vengamos de allá abajo subiendo hasta arriba subiendo hasta arriba poco a poco pero en qué riesgo tiene este negocio o sea hay gente que han sufrido lesiones al llegar el ruido de las máquinas impedían una conversación fluida con los que estaban sacando el oro pero entre varias preguntas a una de las personas que estaban aquí le cuestiono de que era peligroso el trabajo y como por arte del destino una loma de tierra casi le cae arriba personas que estaban ahí hablando hablando de eso mismo del riesgo que corren y estaba ahí abajo ahora mismo de salud a los grandes de otra libre mira si te agarra eso te pueden ahí pero mi gente aquí él no está dando la explicación de cómo se extrae el oro con esta maquinaria aquí se ve como yo succionan la tierra ellos tienen como una especie de aspiradora de gigante maestro como como cuánto creamos en un gramo y todavía hay en eso que tuve hay cuatro mil y pico de peso en ese chico en ese chico cuatro mil y pico de peso y cuatro mil y pico de peso hay ahí pero como que tiempo te dura para reunir una cantidad así eso depende eso lleva un proceso muy trabajoso tiene el día entero aquí el día entero tengo cuatro cuatro y pico yo vivo de una pregunta es ahora que usted consigue usted lo pasa a un tercero o el negocio suyo negocio mi luego yo lo vendo más adelante no no yo estoy mío yo trabajo libre independiente claro el día que usted más ha encontrado eso depende porque eso tiene su más y su menos y yo lo único que sabe encontrado cuatro cinco seis siete ocho nueve diez pero hoy ha ido bien si hoy me ha ido bien porque cuatro mil y pico de peso y yo no me quejo como funciona esa máquina y todo esto es la famosa y aquí entra la presión y esto lo que hace mal trabajo me entiende y estas alas absorbe la arena porque esta impulsa presión para puertas al alas eso hablamos usted mismo verdad no eso es una gente que sepa para que lo exactamente claro que sí tú haces por abajo del agua y tú lo va a ver con la careta puesta como cómo funciona es si está limpio si está limpio el agua así se ve si está limpio el agua programemos ya se ensució con la vaina se ensució ahora mismo al desrumbe tú perteneces al negocio familiar o tú eres ayudante aquí familiar que lo más que tú has hecho en un día sacando oro un día que tú tuviste suerte o hemos hecho 400 mil pesos mira lo primero que tú tienes que escuchar es que tiene que ser una persona agradecida tiene que ser una persona de oración lo primero que debe de poner en pie tiene siempre tiene que poner adiós en primer lugar en todo antes de comenzar cualquier tipo de negocio lo segundo tiene que comenzar a negociar con los bancos no hay forma de que una persona de bajos recursos no se eduque financieramente y comienza a trabajar con los bancos no hay forma que esa persona sea exitosa porque no va a llegar nadie va a confiar en el principio lo único que pueden confiar en ti arrancando un negocio son los bancos lo tercero que te puedo decir tienen que ser muy disciplinados tienen que soñar en grande no se puede emedrantar y que yo soy de un barrio yo no puedo lograrlo eso es mentira y eso lo hemos demostrado mil veces que el del barrio si puede superar que el del barrio si tiene derecho a lograr muchas cosas en la vida siempre y cuando sea disciplinado se enfoque y le dé para adelante no hay forma de tú quedarte atrás tiene que trabajar duro créeme que en el camino yo sé la batalla que tú te va a encontrar te va a encontrar con depresión con ansiedad con yo no puedo me voy a rendir con gente que te van a ir si tú no puedas para eso pero ahí llega el momento donde tú tienes que decidir que tú quieres lograr la vida ahí llega el momento donde tú tienes que trabajar más ahí llega el momento donde tú tienes que tener menos horas para salir ahí llega el momento donde tú tienes que reducir tu gato y llega el momento donde tú tienes que darle más fuerte al trabajo y en ese momento llega el hecho cuatrocientos mil pesos que dijiste con todo ese dinero bueno tú sabes que uno invierte mucho y se agasta mucho en comer inversiones que le hace falta a uno y van a nivel de lo que el equipamiento para poder sacar el oro la draga y todo eso como cuánto se lleva armando un equipo como que estaba armado aquí mismo bueno de eso hay que hablar de 70 mil y pico de eso yo yo tengo pilas de años tengo muchos años buscando oro primero buscaba en los hoyos en esto y después vino esa para esa vaina de buscarlo en el río con esa máquina me pasé para arriba con una máquina y eso es lo que uno hace buscar oro con esa máquina cuando se pone lento en el río cogemos a cebollo cuántos gramos tú has sacado cuál es la mayor cantidad de gramos que tú has sacado en un día en un día ellos se sacan cinco y seis gramos así en un día perfecto el oro más grande que tú has encontrado lo he encontrado grande yo he encontrado encontré un mine que se que hicimos como ciento y pico de miles de pesos bien te han robado a ti o te han engañado con el oro no todavía no todavía no todavía no tú tienes familia alrededor de cuánta gente se mantienen a través de ti con el negocio del oro hoy tengo una familia nosotros somos siete siete conmigo conmigo como es esto esto es un negocio familiar o ustedes tratan con ustedes un jefe no no un negocio familiar estamos familiares y ustedes han pensado en el futuro comprarse más más cuáles son los planes del futuro comprarse más maquinaria seguir sacando oro enseñar a los hijos como es o que pensamos comprar más máquinas grandes de la grande no esa chiquita no era más grande de la grande que estaba ahí medio ambiente se ha tirado aquí a hacerle su lío claro y que ustedes hacen en este caso hay que pararse igualdato dejar eso hasta que se aplaque tiene más se han tirado a tratar de aprovechar la situación no han venido extranjeros ni nada de eso ellos a veces vienen gente de minería y le preguntan muchas preguntas a uno así pero no jodan ni que con eso entre minería la gente del gobierno así la piedra más grande que tú que tú ha encontrado se encuentran piedra de oro o es simplemente así como una camita no encuentran piedra la piedra más grande consigue una de ahí nada más grande que tú habito que te habito en persona de ahí ojo en persona y tú así ok en el mercado vamos a poner que un chamaquito está desalentando en un monte y tiene una piedra de oro tiene más mano que una pared allá esas piedras si no no tuvieran lo mismo grano mira eso vamos a llamar el oro de mí sí el oro de mí el oro de mí viene de oro puro el oro puro es 99.9 por ciento que el oro que nosotros comercializamos en vitrina es oro 14 con 58.5 por ciento de oro ligado con otro que tal alianza yo fijame eso sí por la pregunta si viene y puede ser con ese oro ese oro es más caro pero a nivel como el chatar se llama otro se llama un oro chatar porque no te he elaborado para nada a través de ese oro lo vuelve 14 con ejemplo y hace la prenda si él viene con eso el oro en precio de chatar es más caro el oro 24 es más caro que el 14 la verdad bueno mi gente luego del primer preview que yo le tiré a ustedes por instagram yo sé que hay mucha gente esperando este contenido de el oro en república dominicana si es así como ustedes lo vieron en instagram se saca mucho oro de estos ríos de aquí de villaltagracia no le vamos a la ubicación específica porque hay que cuidar la fuente de ingreso de la persona que nosotros vamos a entrevistar a continuación tenemos varios meses en busca de personas que estén sacando oro para nosotros pero no todo el mundo que se dispone porque entienden que inmediatamente se le cogen su truco donde esté el oro donde la tierra tiene más oro agrupado pero el día de hoy si no dieron acceso y ustedes van a ver a continuación el viaje de oro que se puede sacar digo hay que ver si hay hoy esa es la realidad pero nada vamos de camino tenemos como 45 minutos en camino de la capital aquí son mucho más son una hora y pico pero ahora que nosotros vamos a rodar para adelante y ustedes van a ver el recorrido así que ustedes saben manténgase pendiente hoy vamos a buscar oro estamos activos bueno mi gente y aquí estamos desmontando miren qué juidero y mi madre para ubicar aquí si no hay un hoyo que pueda joder el vehículo porque si nos quedamos para acá y si es verdad que nos jodemos de verdad este es el hoyo que ustedes dicen miren ese hoyito dale para acá ven que eso pasa ven solo una vaina digital tenemos al hombre de nosotros aquí ven acá viejo este es el hombre de nosotros que nos va a llevar a buscar el oro tenemos el otro compañero por aquí colaborador míralo ahí dale para acá vamos a parar allí abajo en esa matica vamos a grabar allí ahí dale dale tenemos a jeffrey hoy hay bobo vamos a esto aquí si hay unos hoyos jodones miren esto hoy yo lo hacen lo que lo que buscan oro ya esto es indicio de que por aquí andan buscando oro miren esto hoyo son la gente cavando verdad que sí para abajo buscando oro eso quiere decir que esta zona ya fue explorada por los cazadores de tesoro gente ya estamos entrando a una zona donde aquí si en verdad se ven los rastros de que hace varios meses o hace varios días estaban buscando oro esto está lleno de hoyo aquí grábame ese hoyo ahí grábame este hoyo aquí grábame el hoyo esos son cuevas mi gente van en cuidado atrás mira aquí miren son cuevas la gente escalando va buscando a ver si hay oro una pregunta como ellos se dan cuenta que ya no hay más oro como se dan cuenta cuando ya no hay más oro no 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 pinta la tierra la tierra siempre voy pintando si ella siempre voy pintando bueno vamos a esto dale vamos a darle recuerden que aquí venimos con estos equipos porque traer los equipos grandes es bien incómodo aparte de que con el riesgo de que se sulfaten o se dañen por la humedad por eso andamos hoy modo ahorro pero como quiera el contenido se le va a llevar grábame aquí está se ve que aquí recientemente estaban buscando oro porque la tierra todavía se ve mojada grábame aquí por favor ahí la tierra todavía se ve mojada miren el lodo mi gente esto es porque ustedes entiendan lo tedioso que es meterse para acá la otra vez que nosotros vinimos estaba lloviendo mucho y hoy que no ha llovido el día de hoy miren lo basal que hay los mosquitos aquí son bueno ellos lo saben que los mosquitos aquí son incontrolables hay mata también que cuando tú la topas te dejan una picazón que tú ni entiendes cómo quitártela miren otro hoyo aquí esta es la zona de guerra del oro atención mi gente mire él acaba de encontrar oro y lo tienen un potecito del empaca déjame ver déjame ver la piedrita de oro aquí yo estoy viendo una piedrita amarillita miren grábame aquí coño no sé si el celular lo va a poder descartar eso es de este lado mira ahí se ven una piedrecita ahí se ven una piedrecita mía vaca ahí se ven una piedrecita en ese potecito ayer en cabez algunos 20 dólares y él acaba de encontrar pero mi gente este oro que está aquí él lo encontró en esta cueva que también nos aquí graba para acá esta cueva la hiciste tú bro qué tiempo te tomó tu caba eso para allá abajo como 22 horas y en dos horas y algo tú mira me dicen que hay personas que han fallecido porque le cae la tierra arriba verdad es como cuántas personas no tiene conocimiento de que han fallecido que va buscando oro como de dos personas y todo tiene miedo de que esa tierra un derrique tú solo aquí buscando oro te cae arriba y te muere y me meto no porque ya uno está acostumbrado a meterse en esa cueva así así ahora hay algo esto yo evito que funciona con agua en esa cueva yo no veo agua no porque ya está seco ya y hoy vamos la tierra le empacamos en saco y luego la llevamos río ok yo creo que tú hagas el procedimiento como que tú lo haces para que tú me hagas el proceso mira tu oro aquí tú tienes que algunos 20 dólares mil pesos la de oro más o menos y porque un ejemplo los otros días yo vine a este lugar no pero de aquel lado y yo vi que lo no lo tenía normal yo veo que tú tiene como una agüita porque yo lo tengo ahí porque el agua está sucia y para que tú le echas agua el hecho agua claro se queda en la tapa y se pierde el oro por más que tú quieras joder te ha pasado eso ok hay ríos cerca aquí ok atención mi gente nosotros vamos a llegar al río a ver hay algo la vez que yo vine era con una draga que estaban sacando la tierra en el caso tuyo con esto no con draga se retrabaja con esto ok como cuando tú le saca al oro diario diario y qué tiempo tú le dedica diario cuántas horas normal ahí trabajando pero hay días que tú de un palo que consigues mucho cuánto es lo más que tú ha sacado en un día 50 mil pesos 50 gramos por mucho y cuando tú se ha quedado 50 gramos tú reparte con alguien todo blanco estado yo reparto con los otros compañeros entonces cuando yo encontré en un lugar ellos inmediatamente comienzan a buscar ahora en ese mismo lugar como está encontrando mucho han habito conflicto por la boca por la búsqueda de oro de que no sólo encontré yo que es el lugar mío que si yo que no bueno mi gente grame aquí a continuación ustedes van a ver cuál es el procedimiento para poder sacar el oro así que manténgase activo bueno que hay rastro de que aquí cocinan en lo que en lo que pasa el día aquí hay una vaina como un pedazo de cubeta para que usan esto mismo para prender la candela ellos agarran queman aquí e iban prendiendo entonces esto como ustedes lo hacen bro como ustedes hacen eso la batea como la hacen o se mocha una mata gorda se va chapeando por todo la orilla todo la orilla hasta que se hace hasta que queda la batea entonces como que funciona esto tú le va dando ahí así me dicen que el oro es más pesado por eso se queda abajo siempre grávalo allá el oro se va quedando abajo tira tira algo tiene un pedazo de tierra o algo va a ver algo por tirado patas y que tú tiras tierra y de repente aparece oro claro así así con la mano yo he tirado arena y de repente aparece el oro así sin batir así vamos a ver si tenemos suerte vamos a ver si tenemos suerte hay otro lado allí están sacando bola se va por el río por ahí por el más lejos por el río pero el río tiene que mojarse verdad estoy yo dale batea, vamos a ver la vaina ahí bueno sacate todo el oro ahí en la piedra toda la piedra grande se le saca nada más se le deja la arena se cansan ustedes de ahí dando batea no, bien bien como uno se cansa de si uno esta follando en los ojos así a veces uno oye un saco y sale, respira se le va el oxígeno a ver si ustedes ahí abajo has tenido tu en algún momento algún accidente buscando oro no, todavía no he tenido cuéntame alguna historia de personas que han muerto yo he visto gente que se han tapado en cuevas, que se han ido lejos y se han quedado tapados en la cueva así la boca se les tapa y se han quedado ahí mismito muertos enterrados ahí mismo y como los familiares después vienen a sacarlos los familiares buscan aparatos y vainas palas y vainas así para sacarlos y al frente de todo el mundo y la gente se queda normal así mismo la gente se quedan igual y siguen buscando su oro y siguen buscando su oro o sea tú me estás diciendo que hay personas que frente a ustedes quedan tapadas por la tierra buscando oro se mueren y la gente se queda normal como que no ha pasado se mueren y la gente se quedan a veces normal como que no ha pasado nada para ellos porque todo el mundo anda en su oro y en su dinero la guerra del oro mi gente esto dale ahí vamos a ver pero yo veo cositas ahí como que parecen oro me dicen que hay un oro también que es un oro como de mentira verdad si hay un oro blanco que ese oro ese oro hasta se desbarata así solo eso no es oro nada no eso no es oro ahí no hay nada de oro tira el oro tuyo ahí a ver pero tíralo con la batea afuera y no se lo lleva el río no se lo lleva el río no se lo lleva el río ay anda vendido no lo que pasa es que yo lo puse ahí y no me da nada de cuenta dale vamos a ver el oro el oro que él ya sacó vamos a verlo el oro que él ya había sacado está tan tembloroso miren el oro que él ya había sacado mirenlo ahí donde se ve cincuenta pesos eso es oro y veinticuatro bótale el agua y pasame la batea espérame grabame aquí si pesa atención miren aquí aquí vemos oro eso es oro puro sacado del río ahora mismo grabamelo ahí de chin a chin estamos hablando de que a como le compran el gramo a ustedes de ese oro a dos mil seiscientos o sea que si hay un gramo hay dos mil seiscientos pesos vamos a poner que él consiga un gramo por hora en veinticuatro horas yo te pueden ir calculando no tú le trabajamos poner cuatro horas un gramo por ahí te pueden ir calculando los cuartos que él se lleva para su casa casi veinte mil pesos en un ratico cuando calcula esos veinte mil por treinta entonces ya y ustedes le van dando para que ustedes vean este documental tiene como nombre la guerra del oro dice él que aquí una persona puede estar acabando le cae la tierra arriba muere esa persona como muchos que han muerto buscando oro y los otros se quedan como que nada ha pasado porque todo el mundo anda en su dinero los familiares después tienen que venir cruz roja que vayan a que a sacar a los muertos de ahí y llevárselo nadie anda en sentimiento verdad eso es así como tú echa ese oro en tu potecito ahora vamos a ver sin que se te pierda como esto vamos a darle él coge agua lo recoge ¿dónde tú lo vendes ese oro? billeta gracia hay muchas personas que compran una sola hay varias personas que compran son sacrificios y ahí hay una lucha por el que lo compre más caro claro siempre hay uno que lo tiene más caro que el otro ¿va a usted? no y ustedes se van por el que lo tiene más caro? claro esas personas compran millones de pesos en oro diario diario si diario yo compro millones depende del oro que le lleve deja tu gramo aquí y ese vinagre mío que había ahí para que usan eso? ese vinagre lo utilizan para cocinar para cocinar bueno mi gente vamos para otro lugar a continuación donde están sacando oro a ver las personas que están sacando oro allá así que ustedes saben estamos activos vamos a darle denle para acá mi gente ya estoy quillado tanto que he caminado aquí estamos entrando miren esta casita dale la bolita a eso dale a eso hay veces que nosotros nos quejamos de como vivimos pero hay personas que viven en situaciones no muy adecuadas pero como quiera está bonito mantienen la limpieza para que ustedes entiendan que no hay que ser rico para ser limpio mantienen su hierba chapiá no hay que un pote tirado por allí no hay que una vaina tirada hace un pote de agua tirada pero tiene que ser alguno impertinente que no son de aquí que lo tiraron meo entonces tú nos estás diciendo a nosotros de que de que son quince minutos caminando y nosotros llevamos como una hora ya eso fue involucrado tu no tienes vendido dime que fue al paso que ustedes vienen dime tú tiene que tenemos que durar más espera ve una cruz aquí grábame la cruz grábame la cruz miren esa cruz eso ahí tú crees que van a enterrar una gente ahí no mayormente ya eso es manía de los viejos que se hayan de estar poniendo cruz al frente de la casa y para qué supuestamente eso yo lo ponen digo así para que no entres ninguna cosa mala y así antes había una tendencia que todavía existe en el otro lado de la isla en Haití y es que entierran a sus familiares ya fallecidos dentro de su casa abajo en el suelo de su casa no sé si esta tendencia está por este lado no mayormente si hay muchos que lo hacen pero entierran en su casa lo muerto sí te han enterrado muerto en tu casa no en mi casa yo no todavía no lo ha hecho sí hay aquí que lo que hierven esos cocos que se ven así no hay no hierven nada eso es iguero eso es iguero me dicen que por aquí hay un viaje de avispa que hay que tener cuidado con las avispa bájate ahí dale vamos a esto por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí Cuando llegamos más rápido y más cerca me levanta. ¿Para aquí? Cada vez que yo veo, mi gente, una bajada. Así como esta, además me recuerdo lo que tengo que subir después para atrás. Además me recuerdo de allá para acá lo que yo voy a tener que hacer. No, vamos a esto, que es del trabajo. Mi gente, ya se va visualizando abajo el río. Ya siento un alivio. Porque ya por lo menos estamos viendo agua de este lado. Pero... Yo sé que ustedes en su casa, en la comodidad, allá tranquilos, suaves, viéndose un refresco, viéndose una vainita. Están viendo el video, no están cogiendo la misma lucha que yo. Por eso, para que ustedes cojan un chín de lucha, por lo menos sientan el cansancio que yo siento en el cuerpo entero. En este video, denle así, mira, like. Pan. Comentad y comenten algo. Comenten lo que sea. Ema, comenten duro, Capri, abajo. El apoyo, quiero que se reflejen los comentarios. Comenten a 200. Que eso es lo que yo me gano. Bueno, gracias a Dios, tenemos la pierna, los brazos, la boca, el cuerpo, todo en salud. Para uno poder hacer este trabajo y llevarle ese trabajo tan bonito a ustedes, valga la redundancia. Miren esta cueva que yo les voy a presentar a continuación, que la hicieron la gente buscando oro. Ustedes les van a llegar ahora. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Espera, ella sabía lo que viene de atrás. ¿Qué sabía? No, 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 no. Miren esa mata. Miren esa mata. Voy a correrla para que me ayuden y lo que me clavaron fue esta mano. Qué bueno que fue la mano y no que te clavan por otro lado. Miren estas poleas. Miren, miren. Estoy soñando la tierra para buscar el oro. Miren gente, por fin encontramos personas que están aquí sacando el oro. O sea, ¿estos han encontrado algo? No se han encontrado una todavía. ¿Cuánto es lo más que usted ha encontrado un día? ¿Yo? Sí. A veces hay dos rayas, tres rayas y así. ¿Y cuándo usted se busca ahí con esas tres rayas? cuánto se busca ahí con eso 800 y 900 pero yo he visto gente que han sacado hasta 40 mil pesos en un día por aquí sí yo no he encontrado no he encontrado todavía esa cantidad estos si tienen oro mira si tiene una mochila y ese saco lleno de oro va esto usted tiene ese saco de que lleno de oro ya verdad falta falta un poquito y cuando te saca olla y dónde está y cómo se lo llevan y te deja que se lo lleven así pues se lo van a vender qué tiempo te tiene aquí sacando oro qué tiempo te están como asustados yo no soy policía ni soy vaina ni soy dueño de esto aquí yo lo que es un documental del oro te están asustados como que no quieren hablar todavía no han sacado mucho hoy nada bueno mi gente yo empezan ahora a sacarlo mira cómo están ahí mueve batea y mueve batea ese sí encontró ahí ver se no encontró nada sí encontró un chin encontró un chin míralo allá aquel tiene un chin ya pero ahí en el medio mío quizás te hay como mil pesos ahí ya como algunos 200 pesos ahí más 200 pero grábalo ahí el oro mira cómo le halla su oro aquí mira cómo le halla su oro aquí bueno gracias a dios están consiguiendo los muchachos aquí su oro mío pero un trote verdad yo veo que ustedes los dos lo echan en la misma cantina después ustedes se reparten mitad y mitad y que tú haces con el dinero que tú consigues que tú haces con nosotros mayormente no se van a buscar sus mujeres y sus cosas con eso y para la discoteca también tú sabes que yo tengo aquí negocio en villalta gracia tengo una finca aquí en villalta gracia tengo una villa tengo terreno y aquí yo veo que la gente como que no le gusta a los muchachos jóvenes no le gusta trabajar en finca y cosas es que la mayoría están buscando oros y buscando nadie se ve en peladica por 30 mil pesos donde con oro consigue mucho claro para que ustedes entiendan eso de que tú encontrar una gente que te trabaja en una finca una vaina resulta tedioso porque todo el mundo está en el negocio de los que mensajes tú le mande esa persona que entienden que en este país no hay oro que no hay oro yo hay oro lo que pasa es que hay que buscarlo hay que guayar la yuca buscándolo claro hay que trabajar bueno suerte muchachones sigan rompiendo ahí metiendo mano y sacando su oro yo les voy a esperar aquí allí de aquel lado para cuando ustedes terminen y me regalan la mitad porque ustedes son bacanos está bien está bien está bien en qué momento tú decides entrar al negocio de oro bueno hermano venga el negocio de oro yo nací en él porque pocas personas saben que exactamente esto es un convenio que somos periodo Hernández y nosotros vivimos papá y mi estilo vivimos hace 30 años por ahí por la zona yo nací exactamente en este mundo y tú eres pariente de en esto del Melvi del Timon Melvi no exactamente de ese Melvi pariente de 20 años ok de Melvi y Wee y Wee y las parieras que son todos esos son todos esos desde que edad y que edad tiene también bueno no me he vuelto de 5 años yo empecé a trabajar por aquí a los 18 años me gradué del colegio apoyo de la familia guay en el budero ahí aprendí y trabajaba con mi papá está atrás de mí ahí adquirí el conocimiento y me daba en inglés entendí que voy a emprater entonces me negocio ¿a qué tú le llamas conocimiento? ¿qué se adquiere? ¿qué conocimiento se adquiere? bueno aquí tú tienes que aprender varios campos que son como comprar oro, vender oro, yo me fui un poquito más allá porque estaba con relojes era un especialista y amantes ese me fue y dije Juan bro tiene un público que te puede vender te va bien ok no sé dónde se consigue el orden para el que vio el oro yo lo compro tengo suplidores me vienen aquí y me lo traen me dan por ejemplo si tú vas poniendo de pago para pagarle y me dan precio ¿qué te puedo decir? ¿qué te puedo decir? ¿fabricas? ¿tú fabricas? ah, te fabricas te fabricas manillos, pisos con mirantes, medallas, en el mercado, en el mercado vamos a poner que un chamaquito está vialentando, como un monte y te venden cuanto a piedra de oro, de senor, eh, 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 tienen más mano que una pared allá esas piedras, si no, no tuvieras lo mismo grano mira, eso vamos a llamar el oro de mía sí, oro de mía el oro de mía viene oro puro, el oro puro es 99.9% el oro que nosotros comercializamos en vitrina es oro 14, 58.5% de oro, ligado con otro que tal, aliancio, fíjame eso sí eh, si, por, te pago la pregunta, si viene y pones a, con ese oro ese oro es más caro pero a nivel como el chatar ok se llama oro chatar, porque no te he elaborado para nada, a través de oro lo vuelve 14, si él viene con eso, el precio de chatar es más caro, el oro 24 es más caro lo vuelve 14, la verdad, trajeron estas prendas, eso es diamante, es un anillo de diamante esto es diamante también, es maciza, es maciza, es maciza, es un anillo, en que precio oscila esas prendas, no tienes nada más, bueno, a 90 dólares gramos, ya por ejemplo, se puede dar un poquito más porque tiene que abrir el gráfico, ok, cuando las prendas tienen diamante, se hace global, se calcula el gramo global, circulando los diamantes ahí también, si, paso más a hacer precio global, estoy poniendo la pieza de diamante, el gramo, el gramo más o menos cuál es la variación de los diamantes, o sea, diamante, diamante, como quiera, o hay diamante más caro, ok, hay diamante más caro, oye pues, el diamante es una pieza, una piedra, que se divide por calidad, color y corte, este condena más verde, tenemos aquí, verdad, sí, no, son piedra redond, corte esmeralda, son el color, normalmente en este tipo de trabajo, en promedio, todo lo hubiera usado, PBS viene siendo la calidad, bien, más o menos por ahí que va la cosa, ok, el, 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 para tu te te hablo voy a llamar, te hablo para que te hablo, ok, explícame cómo funciona, cómo funciona esa pieza de diamante, si, cómo funciona, o sea, si llena para ir volviendo, tal, cómo va, mira, por ejemplo, aquí ya tenemos, perdida, verdad, sí, si ya va a haber una pieza, que por ejemplo, no es diamante, que viene a cenar de diamante, que ven, sí, ahí está prendida, ahí están dos colores, un poco de zinc, así, si, 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 es una piedra más grande, cuando por ejemplo, suelme estar, suelme así, pitando en tierra, ok, pues, es un diamante, pero, en mi mano, son, mira a ver si pones en ello, tú lo haces, mira, que tienes piedra, pues es un diamante, aquí, es un diamante, oí ok, es un diamante, pones en tierra, pero, lo que es un diamante, dice a T��, donde nos interesa aquí es un diamante no sé, aquí es un diamante, huda la punta de piramSD, en el Tome un anillo y lo pongo en cualquier piedra. O aquí. Hay diamantes. Bien. Ok, ¿cómo se detecta ya la calidad del diamante? Con todos los diamantes. Eso no detecta calidad de diamante. ¿Qué es lo que detecta? Una lupa de aumento por 10. Eso es con el conocimiento del puñeo. Eso, tú por ejemplo, vas a dar una piedra, digamos, con mayor tamaño. Y la mejor calidad viene siendo, vamos a ponerle como a muchachos ya conocen. Baby, es una de las mejores calidad. Es una de las mejores. Si estamos dentro de ti, viene siendo un 9 de ti. Con la lupa, tú la miras y la más limpia de la piedra por dentro. ¿Qué es el diamante limpio? Que no tenga carbón, que no se rota, que no se le vaya a quebrar. Eso es una piedra de guay. La piedra de más calidad, tú la miras y ves nubes, ves la derrota, la ves como canoas. ¿Sabes qué es el diamante o el carbón? Entonces el diamante, la persona, pues eso le pasa. Mientras más grande la piedra de diamantes sea, yo tengo, vamos a poner una libra de diamante, diamante chiquito. Eso es por kirate. El proceso se llama kirate. Ok, kirate, pero vamos a poner un ejemplo para conseguir una unidad de medida que la gente le tiene. Una libra, bueno, en un peso, tú por más. Una libra de diamante yo tengo ahí. Y tanto de esto en diamante chiquito. Porque sin embargo tengo dos diamantes que hacer un anillo. Ok. Eso es muy importante. ¿Cuál vale más? El diamante se hace más caro. Mientras más grande es, más calidad tiene. Ok. Por lo difícil que es conseguirlo así. Un kirate de diamante, digamos, son. Digamos que ese anillo tiene ahí. Hay puestos. Vamos a ponerle tres kilates de diamante. Deja muchas piedras chiquitas. Fácilmente un anillo de compromiso con una piedra de un kirate. Deja más que ese anillo. Bueno, yo tengo que dar piedras. Claro, porque es como lo difícil de todo tiene una piedra con la calidad siguiente. Cierta calidad montada. ¿Cuáles son las prendas de más se ven? Las prendas de más se ven. Pensando por el oro 14. Aquí el publicado en el mercado se vende el oro 14. En Venezuela se vende el 18. En Colombia o en Colombia. En Europa se vende el 18. Y en Europa se vende el oro 14. En Cuba se vende mucho el oro 14. En el ambiente también. La prenda que más se vende viene siendo el tejido cubano. Ese tejido que nunca ha pasado de nuevo. Se tomó todo el bolsito. Y yo soy el año 0. Los tejidos que se han vendido últimamente en el pleno de MOBA. El tejido mohan. Ritz de la caja. La famosa choker. Todo el mundo lo escuchaba. ¿Hace que te encontraste un mercado? El tejido mohan a Google. Si me fui a opinar un poco de la pandemia. La semana empezó. Desde la pandemia. ¿En qué parte del país tú un día en el cobre mal? ¿En qué parte del país? ¿En dónde vienen más clientes? Bueno, para ponerlo así, pero barrio. Realmente a la gente del barrio le gusta su precio. Y son como una inversión que yo hago. Que cuando está en Wired, nada más de decirlo así. Compran y cuando tienen una NCA, ven. ¿Cuál peyes? Eso como que ya tienen el Vasco arriba. Exacto. Y tienen su uso. ¿Cuánto años tienes en el negocio? Yo tengo con joyería. Tengo cuatro años. Tengo cuatro años aquí con esta. Que va a tener que pulsar el freg. Que tiene como un line. Dentro del negocio de ahorro también están los managers. De los personas que andan en la calle engañando. Y que yo tengo el asco de que han engañado. Muchos joyeros también tienen. A veces mucho conocimiento. Agarran una prenda de cualquier metal. Tienen conocimiento de jovinería. Es un ladrón. La enchapan de otros. Y se la venden a comprar. Sí, a mí me ha pasado al principio. ¿Te ha engañado? Le ha pasado a mis empleados. Claro, usaban el precio. Es un consta, un ejemplo. Que sean ellos fuera del campo de acero, de plata. Y donde tú puedes probarlo y rayarlo. Que más o menos saben. Pues tú los colocas, tú buscas la oreja. Sí, esto es el caballo, ni de oro, de verdad. Pero, digamos que invierten un gramo. Y en el día yo pesaba 20 gramos. Yo estaba ganando así, pasó. Pero yo normalmente, como unos libros pocos, cortarme. Entonces una pinza corta. Pensaba que tiene nada, nada, nada. No es por eso lo mismo. Y más o menos ahí, y las personas. Y tú, cárame una pinza rara. Usted tiene vela. Tú vuelves a un trabajo como, sin esa calidad. Si no hay corrugada, la verdad. A veces uno rápido, en la E3, lo empleado. Con un poco conocimiento. Me ha pasado. El güeyero que diga que no era para escucharme. De un chapé, un chapé. Eso es mentira. Tú vuelves a engañar a 80. Un millón de personas. Ah, no. De la mafia siempre existe. A veces yo estoy como, güey, el bóxico por ahí que... No te voy a decir quién es, pero... Es realmente un oro. Y eras como un bolita. Y... Como que el primer junio que nos pasaban todo era oro. Y después, ¿sabes? Es como que tú me mamas en la barra. Sí. Y no lo proba todo, porque son un millón de bolitas. Y después dieron eso. Y no te digo, güey. Y cuando eso no lo tenía en precio. Y el otro era... Se me lo tenía en precio. Y ellos dicen, corné aquí. Déjame un plazo. Exactamente. Tú vas a dar el precio. Te voy a ganar. Ok, tú me dices que estoy un experto en los demás de los reloques. Te importa mucho en eso. Eso también me lo describen. Pero, este viene siendo el... 12... Este es un reloque de 2 de 41 milímetros. Obrado 0 y oro 18. Lo amarillo de oro 18. Lo blanco viene siendo el acero. Se nota poco por el diamante. ¿En qué precio es ronda ese? Ese reloque anda por los 28 mil dólares. Es rumbi muy, muy enviando. Con mirada en diamante. Yo vendo muchísimo. Y también muchas personas, por ejemplo, han visto el cartier. Ese es el cartier Santo 100. Ese que están regalándolo por mano. Lo tiene mucha gente. ¿Cuánto cuesta ese? Ese anda por los 24 mil dólares. Los 24 mil dólares. Eso varía el precio. Se unen el ser. Si es combinado. Si no. Si son las piedras más chiquitas. Como está el cartierita. Depende de cómo se va a dar el trabajo. Ok. Ya que es una marca reconocida. ¿Cómo se maneja el negocio ahí? Claro. Si tú... Si tú bretas a tu fuerte. O algo que te... Que te vaya... Que te vaya... Que te vaya... ¿Tú lo vas para allá mismo? Normalmente... Sí. Porque, por ejemplo. Esos de los... No vienen así. Esos de los... Vienen de acero. Y se le monta... El diamante. Esos de los trabajos en Estados Unidos. Ok. Bueno, bueno. Cuando digo Estados Unidos. ¿Por qué no lo hacen? Porque Dominica. Lo voy a decir. Haz a decir. No, tú quieras. Por aquí te lo hacen. Aquí no hemos dado el dinero. Pero eso no lo paga allá. Cuesta como creo. Si no me fijo. Por cada piedra. El güeyiro que la monja. Oiga como de... Dos dólares cincuenta. Dos dólares por piedra. Aparte de que va a recuperarte la área. Aparte de comprar diamante. Por eso que es bastante precio. Queda en la mano de obra fuerte. Ok. Entonces el negocio está. En comprar todo lo mismo a la payita. Y vendarlo a... Exactamente. Ese no... Ese no anda más o menos en cuanto. Este es de por los 24 mil dólares aproximadamente. ¿Cada qué tiempo más o menos se vende un artículo así? Bueno. Eso es muy variado. Porque eso depende del trabajo del güeyiro. Por eso de las redes sociales. O de las... Yo por lo menos te puedo decir que puedo vender cartier. O sea. Pero específicamente todas las... Te voy a vender 3 al mes. 4 al mes. Solamente es cartier. Te voy a vender sin diamante. Te voy a vender 3 al mes. Tien. Eso depende. Hay muchas personas que pueden... Aquí en la zona de Villa Consuelo. No trabaja los relojes. Yo porque me gusta todo. Yo... Vento a todos los negocios. O sea. 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 El tema de la seguridad. El tema de la seguridad. Porque si no te lo pongo en tal... También sale nomás de Chorre. ¿Verdad? En oro de virtud. Mónula de encuentros. ¿Cómo se manda en el tema de la seguridad de... Comerca que no hay idea de que no fue en el... Tú sabes que la mayoría de las personas cuando dicen... Joder y mi amor solo tienen bien. Yo invito a todo el mundo que venda para acá. Sin miedo. Siempre y cuando te trae todo el día. Eso. Tigre. Ustedes venían afuera. Estas son las primeras de seguridad. La gente va a ver una amenaza. ¿Esa persona no le pasa un anticrudez? Cuide. Ustedes ven que lo está marquillando. Se anda atrás. ¿Por qué? La de la movilización. Esto está arrojado. Pero hay. En gran problema. Solo. Esa es la seguridad. No es lo principal. Porque. Protege en la opción. Hay mucha gente. Es más difícil. La persona vaya a decir. Hola. Mucho. Mucha persona. Y son queridos por nosotros. Por ahí buena cosa. La seguridad. Dentro de cada negocio. Normalmente hay uno o dos. Policías. Militares. Seguridad. Son militares. Policía. Nunca. Nunca. Ha pasado bien. No me voy a controlar. Pues netamente así. No me voy a ir a ver. A ver. Bueno. Y. Acá. 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 Aquí también son. Es el negocio más enviado. No te puedo decir. Que tal vez. Puede ir a una persona. Que no atrae. O sea. O de espuil. De espuilita. Que es una cadena. Tú sabes. Tú me di cuenta de edad. Hay personas que pueden. Margarse en la vitrina. Tú sabes. Hay personas que vienen. Un ejemplo. Con una cadena mala. Y buscan una aparacida de la vitrina. Y pasan la bala. A mí no me ha pasado. Pero te aseguro que ha podido pasar. No a mí. A mí no me ha pasado. O también no me ha dado cuenta. Pero aquí la seguridad es muy buena. Está lleno de chámaras. Uno quiere. Un empleado de entrenar. Tú sabes. Una prisa a la vez. Tú sabes. Para llevar la cosa. Ok. Yo he tenido acercamiento. Con un niño de bollería. Pero también que hay. Aunque hay confianza. Hay un cuidado riguroso. Por los empleados. O sea. Que no pueden ir a un griego. O no pueden ir. ¿Qué cosas tú tienes aquí. Con los empleados. Tú tienes un ejemplo. Frente de muertos. ¿Cuál es la seguridad que tú tienes. De que. De que no pase algo. Bueno. En ese caso. Fue uno. Es decir. Yo al empleado. No le da tanto cargo. No le da tanto trabajo. Tanto compromiso. De poder. Uno va pidiendo. Por ejemplo. Lo va pidiendo. No va a ir a un caso. Con todo. Me entienden. Los empleados. Normalmente. Los buscan. Por las comunidades. Son familiares. Y así. Yo no diría que confiar. Porque si no. Va a tener que trabajar solo. Fla. Y tú no puedes solo. Abandonar. Y a todo este negocio. Y por otro. Fla. Fla. Mira tu pato. Si hay punto verde. Yo abriría. Otro teniendo. Pero aquí no me muero. Yo de chiquito. Ya me iba a pagar. A su negocio. Y se ponía inventada. Con otro negocio. Y al final. No te duele. Y ahí. Y muchas personas. Para que tienen otro negocio. Y al final. Se terminan. Aguantándolo. Por eso. De mi. Ok. Otra cosa. Hay algo. Hay mucho. Melvin H. Yo. O sea. Hay mucho. Negocio de obrería. Por aquí. ¿Cómo se maneja? Si es un gran negocio familiar. ¿Cómo se maneja lo de la competencia? Porque. O que tú no quieras. En el subconsciente. Cumpliré una competencia. Y va a través de marca. De la competencia. Que está en la opinión. Puede ser mano. Mi verdad. Pero tú quieres tener una meta. ¿Cómo se maneja eso de la competencia? ¿Qué quiere un negocio san? Bueno. Yo te puedo decir que me gusta san. Porque la competencia. Al final. Somos competencia. Pero a las 6 y 10. Estamos de 12 de ocho. Los domingos. Somos mayoría de familia. Estamos en el blog. Y al final. Todo el mundo. Y el sensor. Y muchas personas dicen. ¿Cómo está? ¿Te imaginas? ¿Qué es tanta joyería? Una lado a la otra. Esa competencia. Precio. Si yo pongo el gramo tanto. Tiene que dar. Dos, tres pasos. Que está. Entre la otra joyería. Que se sienta esa presión. Pero al final. El trato con el cliente. El cliente. Que a veces. El gramo está mal de otro lado. Pero se siente el mismo equipo. A veces van demasiada gente. De otros sitios. O sea. O uno se entiende. Pero. Esa competencia. Esa. No es una competencia. Esa competencia. Como. Deplico. Y va a terminar. En el conflicto. Una pregunta. Y a base de la competencia. De los precios. En los gramos. Tú sabes que al final. Y no es ilegal. Pero es un negocio. Lo que te digo. Es el punto. De que no es ilegal. De que yo. Un ejemplo. Sea familia tuya. Y tú pones el trato. Muy barato. Y yo te llamo. Te digo. Eso. Tú sabes. Que puede dañar el negocio. Tú también van a donar. Vendiéndolo así. Tú puedes querer vender. Otro de pesos. Eso pasa también. O sea. Pongo en un nivel de margen. De precio. De que se diga. Este que vamos a vender. Que nadie puede bajar. Porque dañamos. Eso pasa. Pero no dura mucho. Por ahí. Hoy en día. Encontramos. En el día de ofrecer. Porque yo le pago. Hay muchos comerciantes. Que puedan ofrecer. Y yo. Ven a poner ofrecer. Haciendo un poco de presión. Porque le dicen. Ahora no tiene tanto. Pero. ¿Qué pasa? Al final. Tiene que quitar la ofrecer. Porque con el precio. Cuando varía la osa de oro. Si te lo pusiste muy cerca. De tu costo. Y te subió un poquito. En el. Al final de de acá. Y tuve que realmente. Era aire. O sea. O sea. Tú. Digamos. Tengo cinco veces. Yo era en línea. Quiero llegar a cinco días. Voy a aceptar algo para eso. Pero tú tienes que tirar. De todo de la fuerza. Bueno. Cáñez. No está tú. A eso es un día a mí. Así es. Y al final. Oye. Tiene que ser buena. Con todo. Todo el modo de eso. Diferente. Forma de dolar la cosa. Por eso. Hay clientes que. Son fiel. Ok. Dentro de todo. Comentar. Hablando críticas. Del público. En torno al negocio. Y todo. Y que te venden. Pero si al ratito. Tú quieres. Vender tu ropa atrás. Te lo compran. A un costo muy bajito. Para como te lo unir. Cómo se maneja eso. O lo digo. Mira. Hay famosos. Vende y te recibo el 80%. ¿Esto te lo atrapa a ver? Sí, sí. El 80%. El cliente. Cuando tú le dices. El 80%. El 80%. Pero se vio un caso. Que fue la pandemia. Que el euro estaba. En el problema. Y subió casi a 3.000. O sea. La gente decidió. Con el cobre eso. Ya no. Sí. Bueno. En hora de dos plazos. Siempre asumió. Un duro de rosaje. Tú le preguntas. A tu papá. Hace 20 años. Y compraba. Que era fácil peso. Y siempre se vuelve un caso. Un cliente. Tiene oro. Y por poca. Puedes tener oro. Exactamente. O sea. Cómo te pico. Puedes. Sí, sí, sí. Bueno. En lo de. En lo de. En lo de. En el cliente. Que tienen oro. Y. O sea. En los tiempos anteriores. Era normal. Tiene oro. Que no tenga oro. Y ahora. Es poca gente. La que tiene oro. Eh. Yo te puedo decir. Eso es lo siguiente. Hace mucho tiempo. Tiene mucho oro. Por ejemplo. Los hijos de nosotros. Ya hoy en día no entienden. Porque tienen que la gente cuesta. Pero si. Por algo. La gente. Los jóvenes. Si tienen mucho oro. Tú sabes. La terena. En Semana Santa. Hay más oro. De rey ahí. Semana Santa. En la terena. En la noche. Y. O sea. Eso es relativo. Pero por qué pasa. Que hice el baño más. Yo iba a decir. Ay. Yo ni cuesta. Yo no me puedo poner. Yo. Porque vienen los más jóvenes. También. Pueden ser. Ni pido. En realidad. No te vayas. Tu te vayas. Si"? Quau goods de otra vez. No. No. No me he. Loownor. HeLED. HeLED. Yo. Escúén. yo tengo un pensar no sé si está bien o si está mal yo pongo de pego yo le vendo al cliente yo siempre pensaba si un cliente mío compra esa cadena y la murió de 164 gramos para el verdad y de salir a la biblioteca una revista al lado y yo me pongo una declaración yo entiendo que de cierta manera si la pareja de ellos por eso vamos a ponerlo así yo lo puedo hacer más atrás yo sabéis pasar son buenos entonces yo siempre me mantengo chiquito y usted es mi patrón porque soy prácticamente una marca que yo le hago con su oye si usted va a montar cadena que usted puede preguntar usted puede poner el coño y el cliente está esforzando por tener que decir para acabar no para de esto se puede ir y yo lo veo yo lo hago así bueno eh eh entonces ya para terminar vamos a empezar esa cadena chiquita vamos a empezar por el culo de la cabrón para que tú digas los precios que cuentan que alguno en el culo de los días que es precio cuesta más o menos punto es decir que el cual es para el culo de los días que no lo hago para empezar en el culo de las 1 minuto, para el build en el nombre si tu guarda el regulador ya no voy a esto parate 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 ya no voy a esto bueno, se llena la bicamata osea tiene un diamante de verdad? si, un diamante es la única que va a decir de la famosa minati si, es maciza ella tiene 264 puntos de ground esta es una león al proveedor de 276 puntos de ground hoy en día, su variable 276 puntos de ground por 204 puntos de ground esa cuesta 607 pesos 607 mil pesos negociable, estamos hablando de unos 10 mil dólares un poquito sea 1 mil más 1 mil 11 mil dólares vamos a ver te explicaba que esta diamante si esta tiene 387 puntos de ground te hablaba ahorita que eso se anda por 90 dólares el ground por lo así vamos a ver así 39.6 son 38 mil 760 dólares el peso son 2 millones 130 mil pesos 2 millones 120 mil pesos por lo así osea que hay muchos estudios urbanos que es una gran chiquita para que tienen cuando dicen que tienen 10 millones al cuello tan picante tan picante mucha gente de verdad que prende los diamantes los diamantes se falsifican hay un diamante se llama similis que eso es un diamante sintético que lo hacen con el mismo proceso del diamante natural como en binario lo hacen pasar por lo mismo pero hay probadores que lo detectan pero hay probadores que no lo detectan pero cuentan con un 30% un 20% lo que cuentan un diamante osea cuentan falta de precio si bueno mandale un mensaje ya a tu público que pasen por aquí la dirección estamos aquí conyeria Sebastián H mi gente yo soy una persona que me gusta vender barato y comprar acá ustedes pueden venir aquí y comprobar siempre tuvieron oferta pueden buscarme en instagram weyeria Sebastián H estamos ubicados en la calle Abreu número 155 en Villa Costa cualquier cosa me pueden tirar por ahí en instagram tengo un número de la muchería tenemos el número 809-763-8052 repito 809-763-8052 weyeria Sebastián H hola como estan mi nombre es Félix Anderson Vargas de Los Santos mejor conocido como El Gol de Oro estamos aquí en una entrega de Capricornia TV cuando tu decidiste entrar en el negocio del oro? Gol de Oro inicio en el 2018 de manera virtual en el 2018 decidí entrar en el negocio de la joya bien, antes de tu vender joyas a que tu te dedicabas? yo he sido un muchachito joseador del barrio yo he sido un carajito yo me digo yo soy un jamón queso y pollo porque tu sabes que nosotros los jóvenes cuando venimos de los barrios hacemos de todo para sobrevivir tu sabes que el sobrevivimiento uno sobrevivir en el barrio tiene que hacer muchísimas cosas como si tiene que lavar carros uno ha lavado carros si ha tenido que mecaniquear uno ha mecaniqueado si ha tenido que ser ayudante de una construcción ganándose el día a día uno también lo ha hecho también me dedique a lo que fue motoconcho por muchos años tú sabes yo fui motorista por muchos años y esos fueron los inicios del Gol de Oro como tu entraste a este negocio del oro o sea quien te enseñó como aprendiste de donde tu destacaste los términos de negocio esto fue como una bendición de Dios fue como como si hubiese visto un don desde niño en mi que yo no lo había descubierto y a través del tiempo yo comencé a utilizar joyas de manera personal y fui adquiriendo conocimiento comprándola y ahí mismo fui aprendiendo fui doctrinándome y cuando vine a ver ella yo era joyero ¿cuáles son las diferencias entre los oros? vamos a decir 10k 24k ¿cuáles son las diferencias? hay diferentes tipos de oro tenemos oro 10 oro 14 oro 18 oro 20 oro 22 hay diferentes tipos de oro pero en el mercado nacional dominicano el oro más conocido o más utilizado es el oro 14k quien ha tenido más repunte quizás por la economía porque un oro que es un poco más barato que el oro 24 y el oro 18 entonces el dominicano ha aceptado más ese oro que el 18 y el 24 que se usa mayormente en Europa y eso es aceptado por ahí tú compras oro crudo o sea tú eres fabricante de joyas en joyas si nosotros somos confesionistas de joyas elaboramos todo tipo de joyas como tú puedes ver esa medalla elaborada aquí en joyerios gordo oro es una medalla de nuestra empresa hecha también en nuestra empresa y tenemos un sinnúmero de por ejemplo mire ese anillo que dice el gordo oro también elaborado en nuestra joyería nosotros somos confesionistas de prendas en 3D prenda manual etcétera ¿a dónde tú compras el oro? mira te voy a ser muy sincero el oro proviene de diferentes países pero nosotros tenemos suplidores nacionales que son los que no venden ellos lo exportan de diferentes países y no venden a nosotros los joyeros locales yo como no tengo visa se me hace un poquito difícil yo mismo traerlo y exportarlo por lo cual me veo un poquito atado a comprarle a suplidores que son nacionales que no más son suplidores no se dedican a la venta de joyería de que al detalle ellos son suplidores de oro de toda la joyería de la República Dominicana ¿de qué parte del país es que más te compran? bueno tú sabes que es una pregunta difícil porque el público siempre cambia es un público consumidor final ese público es muy cambiante pero de una de las ciudades que yo he sentido como mucho más ese gran apoyo desde mis inicios es Santiago Puerto Plata San Juan de la Majuana entre otras pero joyería del Gordooro llega a toda parte del país no hay un país no hay un rincón de este país de la República Dominicana que no hay una cadena o una prenda de joyería del Gordooro ¿cómo es la relación entre los joyeros? ¿hay rivalidad de verdad? mira yo te voy a hacer yo te voy a ser sumamente sincero esto del ámbito dentro de los negocios es como todos los negocios tú sabes que dentro de todos los negocios hay un tipo de rivalidad tanto por ego personal tanto por querer ser el número uno tanto por querer ser el mejor tanto por querer ser el más destacado siempre hay una rivalidad pero dentro de la rivalidad por lo menos yo la veo una rivalidad de negocio por ejemplo la mayoría de joyeros son mis amigos los llamo fulano de tal ¿cómo tú estás? ¿cómo te sientes? mira entiendo que tú estás haciendo esto mal creo que si tú lo haces así lo podría mejorar un poquito y yo siempre me manejo así yo siempre he visto esto como un negocio y siempre lo voy a ver como un negocio esto nunca va a ser de manera personal y siempre se va a quedar en el ámbito de los negocios ¿cuáles son los tejidos que más se ven? mira, dentro de los tejidos hay una variedad grande de tejidos cada día sale tejido ahora mismo estamos entrenando un tejido que se llama Gordo Oro es un tejido de nosotros se llama Gordo Oro pónselo ahí para que la gente lo vea es el tejido que ahora mismo está en tendencia que es un tejido de nosotros pero el tejido que ha sido tradición por muchos años son los tejidos cubanos soga ahora mismo está bateando mucho lo que es Mónaco entre otros ok vamos a hablar de los malhechores del Oro tú sabes que hay una puerta de para arrebatar cadenas para después vendérsela que pique el otro que engaño que pique el otro porque parte de este negocio son los malhechores del Oro ¿Tú le has comprado malhechores? mira, yo soy una persona que soy muy respetuosa de lo que cada quien haga cada quien es responsable a lo que haga pero yo soy una persona que no se presta para hacer ese tipo de cosas ¿Tú sabes por qué? yo vengo de la pobreza yo vengo de un barrio yo vengo de un barrio que no había oportunidades entonces hay personas que han tenido sacrificios para comprar su prenda inmediatamente yo acepte comprarle una prenda a un maleante a un atracador a un bandido un ejemplo yo estoy colaborando con esa persona a que siga haciendo lo malo entonces por eso yo Gordo Oro no le compro a ladrones ladrones que me están viendo no gastan su tiempo ustedes saben que cadenas que llegaron rotas y que sin fatura y vainas raras y que un meneo raro porque uno de la calle uno también se la sabe que ustedes vienen con esa loquera y uno le dice muévalo de una vez ¿Te han engañado vendiéndote oro? si claro en una oportunidad en una oportunidad tenía un empleado que estaba computado con unos ladrones justamente aquí lo tengo vamos a enseñartelo esto es un oro que se llama en chape que bueno que hace la pregunta así le damos un poquito de educación a los clientes que no todo lo que brille oro no todo lo que dice 14K es oro miren así como estas prendas se pueden ver aquí son prendas elaboradas para engañar a los joyeros a la joyería a las personas que las hacen los mismos mafiosos por eso yo no me presto para cuando ellos hacen maleantes mira este tipo de prendas son prendas que si tu las puedes ver mira tienen 14K son prendas elaboradas son prendas que tu las pruebas y te va a dar oro entonces tenía una una estructura de robo entre empleados y maleantes que pasa los empleados al recibir a los maleantes se hacían creer como que era oro y tenían un comput y entre los dos eran dos maleantes que tanto te ha cambiado la vida en oro eso es un cambio del cielo a la tierra es algo que yo a veces estoy en mi casa así pensando yo no me lo creo todavía a veces yo me siento a mirar así yo tengo que echarme agua y digo dios mio pero tu te has pasado conmigo por eso que yo digo como el gordoro es muy difícil que naca otro cuando tu decidiste entrarte en negocio tu tuviste apoyo de tu gente cercana realmente no de todo pero hubo una persona que si me apoyó que tengo que ser sumamente agradecido con él que fue desde mis inicios yo lo he dicho muchísimas veces se llama Pedro Ocho Furloque creo que la única persona que 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 si me incentivaba y me decía dale que tu le vas a meter mano en ese negocio porque tu sabes que los negocios cuando están comenzando es muy difícil que la gente cree en ti pero a través del tiempo que la gente va viendo tu trabajo el desarrollo ahí comienzan a acercarse todo el mundo a querer hacerte propuestas que ellos creen en ti que vamos a invertirte y ahí entonces uno le dice si uno no apoyó a uno cuando uno estaba de granado no apoya a uno que ya uno está haciendo su diligencia hay hasta imágenes en la vida hay hasta imágenes en los negocios tu abandonarías este negocio por otro mira ahora mismo yo estoy incursionando en otro tipo de negocios como la gente lo ha podido ver yo tengo ahora lo que es el gordoro bar and lunch que es una discoteca tipo terraza es otro concepto fuera de lo que es la joyería pero mira yo te voy a ser sincero yo con la joyería tengo un amor personal que papá dios me puede dar mil bendiciones en lo adelante pueden llegarme pilas de oportunidades se me pueden abrir varias puertas pero no creo que la joyería la deje porque hoy en día yo soy gordoro gracias a la joyería bien para finalizar yo necesito que tú me demandes un consejito a los jóvenes a las personas que quieren emprender dámelo a tus pitos y de tu parte dime lo que ellos necesitan escuchar para poder ser una persona como tú mira lo primero que tú tienes que escuchar es que tiene que ser una persona agradecida tiene que ser una persona de oración lo primero que debe de poner en pie tiene siempre tiene que poner a dios en primer lugar en todo antes de comenzar cualquier tipo de negocio lo segundo tiene que comenzar a negociar con los bancos no hay forma de que una persona de bajos recursos no se eduque financieramente y comience a trabajar con los bancos no hay forma de que esa persona sea exitosa porque no va a llegar nadie va a confiar en ti en el principio lo único que pueden confiar en ti arrancando un negocio son los bancos lo tercero que te puedo decir tienen que ser muy disciplinados tienen que soñar en grande no se puede emedrantar y que no yo soy de un barrio yo no puedo lograrlo eso es mentira y eso lo hemos demostrado mil veces que el del barrio si puede superar que el del barrio si tiene derecho a lograr muchas cosas en la vida siempre y cuando sea disciplinado se enfoque y le de pa'lante no hay forma de tu quedarte atrás tienes que trabajar duro créeme que en el camino yo sé la batalla que tu te vas a encontrar te vas a encontrar con depresión con ansiedad con yo no puedo me voy a rendir con gente que te van a ir si tu no puedas para eso pero ahí llega el momento donde tu tienes que decidir que tu quieres lograr en la vida ahí llega el momento donde tu tienes que trabajar más ahí llega el momento donde tu tienes que tener menos horas para salir ahí llega el momento donde tu tienes que reducir tu gato ahí llega el momento donde tu tienes que darle más fuerte al trabajo y en ese momento llega el éxito cuando tu hagas todo eso bueno mi gente nos encontramos aquí con Mota Oro Mota como te sientes imagínate que tu te vas a presentar en una conferencia de prensa como tu te presentaría ante el público ahí incluyendo de donde tu vienes también muchas gracias Capricornio estamos aquí en la joyería Mota Oro mi nombre es Moise Mota vengo del sector Simón Bolívar y estamos lo que es representando en el mundo del arte a nivel de joyería estamos muy complacidos de estar en esta exclusiva entrevista para Capricornio TV Show y vamos a estar contigo compartiendo todas todas las preguntas que tu quieras realizar mira veo que tu tienes mucho conocimiento en el área del oro eres joyero pero tal vez hay muchos joyeros que tal vez solamente piensan en el negocio y no en los orígenes de donde viene toda esta tendencia para ti de donde viene esta tendencia de que al dominicano le gusta demasiado el oro mira para mi en ámbito personal y de historia si tu puedes verificarte viene desde lo taíno tu me entiendes la cultura del oro dominicana es de nuestros ancestros los taínos o sea cuando Colón vino al mundo vino a la isla él le encontró oro porque ya los taínos tenían oro entonces nosotros venimos de los taínos y ese es el concepto que todavía nos identifica como dominicanos o sea tu entiendes que en ese tiempo Colón se dio cuenta que que hay oro porque los taínos ya estaban prendidos en oro claro en verdad por lógica si tu te pones a ver por lógica no fue dique que él vino dique con una palita a buscar oro en un río y cosas porque si no hubiera encontrado oro en otro lugar él llega aquí a la República Dominicana a la isla y ve y se sorprende porque los taíno tu me entiendes tenían sus asesorios en oro que ya había oro y todo y que es lo que dice mierda pero esto es oro mira como tu entras al negocio del oro dime a que edad cuando fue la primera vez que tu tuviste contacto con este negocio aunque sea una prendita que tu vendiste la primera vez que tu hiciste negocio con oro aunque te ganaste un peso de ganancia mira para serte sincero de verdad eh vengo de una familia de joyeros mi papá fue joyero eh todavía atativo mis tíos también fueron joyeros eh que en paz descansen la gran mayoría tengo primos también en el mundo de joyería y que te digo Capri yo estoy en este mundo desde pequeño eh en verdad desde chiquito sabes que yo tengo uso de razón yo estoy viendo oro en mi casa en los negocios de mi papá etcétera 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 de verdad la mayoría de joyeros que han salido en este documental me llama mucho la atención que no usan oro o sea no andan con prendas porque tu si utilizas oro realmente más que exhibirla tu debes de vender lo que tu recibes o sea si como te explico si tu vendes lentes tu tienes que ponerte tu lentes para que la gente vea que tu producto tu tienes que confiar en tu producto para que la gente te consuma o sea yo respeto a aquel joyero que no use prendas por cosas personales tal vez porque estén cansados ya de la misma también que a veces eso como que cansa tu sabes pero a mi lo particular me funciona que muchas veces ven la prenda puesta y me dicen no yo quiero esa la que tu tienes puesta y me han dejado sin prendas Capri de verdad a veces yo tengo que andar con los precios en la mente de lo que yo tengo puesto porque en sitio me la han quitado te lo compran ahí mismo de verdad te lo juro me la compran ahí mismo muchas personas en este mundo dicen ser joyeros pero no lo son se están enganchados en una ola de que wow se está vendiendo se está vendiendo el oro se está vendiendo el oro se está vendiendo el oro pero no saben el significado de lo que es vender el oro no saben que es el derivado de ese mineral no saben como son sus componentes químicos el precio del oro cambia depende del tejido si el oro se compra por gramo el gramo de oro que estamos comprando porque el tejido cambia el precio del oro si hay tejido que te lo compran más caro otro más barato explícale eso a la gente que la gente a veces no lo entiende también ok mira el oro de por sí el oro bruto es el que viene el lingote el lingote verdad que sí ya cuando pasa de lingote a fabricación o sea al tejido la soga la cubana la mona con la milanera etcétera cada proceso de eso es diferente hay procesos que incluyen más mano de obra y cada persona especialista en esa área entonces cobra dinero entonces la industria canaliza todo eso y le vende al joyero a equis precios entonces por ende el joyero no puede vender esa igual a como compra las otras porque no tienen el mismo precio ninguna así de esa forma también la recibe para atrás con valores diferentes el tejido fofo es uno de los que más cuesta ese tejido ahora mismo no es uno de los que más cuesta sino es que la gente está muy confundida mira el tejido mónaco es una marca como decir Cartier Louis Vuitton etcétera es una marca patentizada solamente la fabrican ellos mónaco mónaco chain solamente la fabrica ellos ellos se especializaron se especializaron en los fofos los tejidos fofos pero ellos son una marca o sea tú no vas a encontrar 10 15 fabricantes diferentes que van a hacer tejido mónaco no ellos solamente son la clase y tienen suplidor en el mundo entero para suplir esa necesidad por eso el tejido más caro ok evidente que el tema de la de la prenda de la cadena de oro de los lujos con esto de las joyas está bien ligado al género urbano a la música al entretenimiento se ha tomado como burla los urbanos que usen cadenas fofas que tú tienes que aportar sobre eso no en verdad ser sincero ahí los urbanos que se acaban a fofas lo están tomando como burla porque no realmente si tú te puedes te pones a analizar el ejemplo los urbanos nuevos talentos que pegaron ahora les sale que usen su cadena fofas porque están empezando sí o sea las ganancias que están percibiendo son mínimas y quieren verse bien de imágenes cada altita pasa por ese proceso antes los altitas incluyendo al api compañía por acciones empezaron con cadenas de plata y fueron cada día escalando hasta llegar diamantes etcétera 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 pero eso es en su industria de la música tú me entiendes según como va escalando su economía así van escalando a nivel de accesorios por eso yo no culpo ningún nuevo talento que esté empezando que usa su cadena fofas los artistas tienen que comprar su vaina rankeada no fofas no los artistas también en verdad Capri no 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 tú estás hablando de nuevo talento estás hablando de los artistas ya que no porque que si yo si tú te pones a ver un ejemplo los artistas posicionados de la música de la industria que son artistas pilares de la música o sea nada más yo creo que hay uno hay uno que usa la cadena fofas y vainas pero después los otros toditos están rankeados ¿cuál es ese? por cuestiones de ética hay que reservarse el nombre en verdad pero tú la evaluaste mira también hacen vamos a estar poniendo recursos ahí pero también hacen de que la cadena fofa ¿verdad que sí? le ponen ¿cómo que se llama aquí donde engrampa? los grafes ajá los grafes se los ponen de cadena eh sólida ey y parece sólida tú harías ese tipo de trabajo o sea es un cliente y quiere que tú le pongas esta parte de ese guillo a este guillo no porque es que Capri estamos hablando de lo mismo ejemplo lo que tú me estás especificando ¿verdad? sigue siendo oro tú me entiendes que la prenda sea fofa no quiere decir que no sea de oro tiene su valor ahora bien ejemplo este guillo yo tengo puesto es sólido ¿verdad? pero ese mismo fofo tú vas a dar menos dinero entonces todo va a depender el dinero que tú tengas para invertir ejemplo ¿me entiendes? y yo como un cliente de una joyería no compro ese guillo que tú tienes sólido porque es igualito al fofo y la gente va a creer que es fofo exactamente pero a ejemplo está lo que está el respeto del público o sea tu respeto como persona delante de tu círculo si tú eres una persona de respeto que tienes tu dinero de verdad tú te vas a ir por lo sólido porque tú tienes tu dinero de verdad si tú lo que estás engañando al público viviendo de una experiencia de un engaño de una imagen de una mala fachada pues entonces tú te vas al fofo mira ¿qué es lo más complicado de este negocio? para ti lo más tedioso que tú pienses así el vender oro me da más trabajo en tal punto ya sea el impuesto ya sea en la empleomanía en que no se me vayan con una cadena no doblan porque es delicado porque en cualquier anillito que tú te lleves te lleva 100 mil pesos más o menos y es algo que tú vas a tener y te lo metes entonces por eso te digo para mí en verdad lo más tedioso que hay la persona entiende o sea perciben de que porque tú seas joyero ya tú eres millonario o sea cargar con eso es tedioso porque hay muchos que están ready pero hay otros que no están ready entonces cuando yo veo una generación que se quiere enganchar a algo por aparentar yo digo eso me está preocupando pero como así o sea que hay joyeros que pueden tener su joyería y todo y no tienen cuarto no son millonarios no 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 porque un ejemplo esto es una industria que el sector financiero te da muchas facilidades tú me entiendes préstamos esto los otros porque se maneja mucho dinero de por medio recuérdate que el oro es algo igual que el dinero o sea tú tienes oro y quieres tener dinero ahora mismo tú nada más tienes que llevarlo al sitio que tú quieras y tú vas a tener dinero instantáneo eso como que ahora mismo estamos en República Dominicana tú tienes dólares y tú quieres salir a vender tú tienes 100 mil dólares dámelo yo te lo cambio ahora mismo es lo mismo con el oro tú me entiendes entonces el sector financiero de República Dominicana hay mucha gente que tienen su joyería problemas completos y cosas y mayormente mayormente tú sabes atento al hijo que no está mal está bien lo que pasa es que ejemplo no saben dónde salen sus ganancias y cómo salen sus ganancias entonces qué pasa recurren a gastar de lo que le están prestando y cuando vienen a sacar números ya están en rojo tú me entiendes cómo funciona el oro de del río ese oro que saca un ejemplo en Villa Altagracia donde yo tengo varios negocios ahí y yo veo que los muchachones siempre andan como con una cuneta una vaina grande sacando oro del río cómo funciona eso qué conocimiento tú tienes de eso explícale a la gente recuérdate que nosotros somos uno de los países más ricos en oro o sea tenemos la barrigor sacando muchísimo oro que se llevan hacia Canadá y por eso tú ves que en los ríos las personas encuentran oro y se dedican a esa profesión es un oro cien por ciento veinticuatro quirates tú me entiendes a eso se le denomina lo que son la pepita de oro y es un oro cien por ciento puro oye cuando te hablo de pureza te hablo de que cuando uno lo pitolea eso da el noventa y nueve punto nueve por ciento para no decirte cien por ciento porque ni el ADN cuando tú vas a llevar a tu hijo te dice el doctor que es cien por ciento tuyo te dice noventa y nueve punto nueve por ciento entonces que no busquemos otro lado mira eh se pueden decir los precios como tú compras el gramo o eso varía mucho con el tiempo porque este documental batalla no no claro claro que sí en verdad te traen oro veinticuatro así mismo del río a como más o menos a que precio ronda la compra de ese gramo aunque suba mañana antes de entrar en entrevista mira eso es fácil cuando el oro llega aquí lo primero que uno hace que entra a la bolsa de valor del oro tú me entiendes porque tú me estás trayendo pepita de oro entonces la pepita de oro ahora mismo está en el mercado en mil setecientos setenta y ocho dólares o sea esos son treinta y un gramos me entiendes una onza entonces si yo te lo llevo a gramos yo te digo a ti bueno en gramos cincuenta y siete dólares tú multiplicas cincuenta y siete estamos aquí estamos aquí por cincuenta y cinco tres mil ciento treinta y cinco pesos o sea que si yo te tú lo compras una pepita de oro tres mil ciento treinta y cinco pesos apuntó pero coño esta luz le va a dañar un negocio a mucha gente porque los campesinos se la están comprando barato fácilmente cortamos bueno tú sabes que hay algo porque los campesinos se la están comprando a mil quinientos y ellos no saben que y además ese es un oro que no se le anda comprando a todo el mundo me entiendo eso hay que verificarlo bien eso hay que verificarlo fundirlo chequear los componentes y demás eso pasa por un proceso eso se le mete hasta taladro a Capricornio porque tú tengo una idea para ver si no tiene una piedra por dentro para ver si no tiene una piedra por dentro exactamente para verificar su profundidad que tú quieres lograr porque hay algo vemos muchas joyerías un ejemplo en esta zona hay muchos joyeros y vemos que tienen su joyería normal y tienen generación tras generación con su joyería ahí. Hay un ejemplo, porque yo pienso, pero yo no sé cómo es el negocio de dentro, yo pienso, coño, pero así como uno se expande en todas las cosas del mundo, un Motaoro, un Melvin, un fulano, pueden expandirse y llevar su joyería a otros países, o sea, porque se gana mucho dinero y se puede invertir. Realmente los joyeros simplemente piensan en, voy a poner mi joyería, que venda mucho, mis hijos se van a quedar con el negocio, y los hijos de mis hijos se van a quedar con el negocio, pero en qué momento se piensa convirtiendo en una industria grande internacional, que salga de aquí de República Dominicana. Mira, para serte sincero, cada mente es un mundo, y hay muchos joyeros dominicanos que están en los Estados Unidos, que están en Europa, y para serte sincero, la están aplicando feo ya en el extranjero. O sea, ya tenemos dominicanos en el Bronx, matando a la liga, que todos los gringos van a esa joyería ahí, apoyar la vuelta, porque nosotros tenemos algo como peculiar, y es que como que nosotros somos una raza, que nosotros llegamos a los sitios y nosotros nos establecemos, porque, ¿qué es lo que es? Yo soy dominicano, ¿qué fue? Mentira, y nos apoyamos de nosotros también. Exactamente. Entonces, cuando tú sales de aquí del país, hay un apoyo masivo, los joyeros de Estados Unidos se apoyan entre ellos, y esperamos, esperamos, que aquí en República Dominicana pase lo mismo también, que los joyeros se apoyen más, que sean amigos reales, que no... Tú sabes. En estos días surge una tiradera entre los joyeros. El Gordo Oro, que es mío, no te voy a decir que no es mío, 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 personal, pero es que él tenga sus inconvenientes con otras personas, otra cosa. Porque, miren, yo estoy aquí contigo también, para que tú salgas para documentar. Es mío personal, el tigre es mío de Herrera. Pero yo le pregunto al Gordo Oro, por Mota Oro, ya que tú me estás ayudando, los muchachos del bloque, de ahí abajo, lo que yo siempre he querido dar un impulso, así como el Gordo Oro apoya a Tavento de Herrera también. Pero lo de aquí de Capotillo, tú lo estás apoyando y ayudándome al cholo, a los tigres míos, para que ahora en diciembre no se desacaten ninguno. Aunque ya ellos están apartados de esa vida. Y él me dijo que no conocía a Mota Oro. Yo creo que tú, si tiene algo, yo creo que tú lo digas ahí en la cámara. No, en verdad, ¿cómo te explico? Eso fue una excusa barata, tú en verdad, porque en verdad, reconocer yo entiendo que es humano, y decir, sí, yo lo conozco, somos amigos o no, o fuimos amigos, un ejemplo. Porque ya ahora mismo no somos amigos, tú me entiendes, personales, por cosas del pasado. Pero yo entiendo realmente de que no hubo necesidad de eso. ¿Por qué se naceró la relación? ¿Por qué se puede nacer a una relación? ¿Por negocio? ¿Qué pasó ahí? No solamente por negocio, sino por ámbito personal muchas veces. Tú me entiendes, por, ¿cómo te digo? El egoísmo, la avaricia, el deseo de ser mal más que el otro. A veces lastima a la persona. Y pasaron cosas, él me demostró cosas, yo lo vi, le pedí persona a persona que me aplicara. Me dijo que no, que él me excusa, que sí o qué, pero que ese es su marketing, que todo lo otro. Yo no lo entendí así, porque entiendo que el marketing no se debe de ir a términos personales, con nadie. ¿Por qué? Atrás de esa persona, tú no sabes todas las personas que hay, y de las personas que viven, de esas personas, ¿me entiendes? Entonces, pero yo le deseo a todos los mejores del mundo que siga creyendo, creciendo. ¿Quién vende más oro? ¿Tú, él? No, 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 él vende mucho oro, no te puedo decir, pero no conozco sus cifras, realmente yo no conozco sus cifras, no conozco su monto. Pero él está en Herrera, él está solo allá, no es lo mismo que aquí en Villa Consuela, aquí en Villa Consuela tenemos más de 90 joyerías, ¿tú me entiendes? Y aquí los clientes andan joyerías por joyerías, a ver cuál vende más barato. Muchas veces, y ya también, cada joyería tiene su público, o sea, aquí es donde estamos, aquí está la grande liga, aquí están todas las joyerías, la grande liga está aquí abajo. Aquí se está compitiendo con lo duro. Aquí se trabaja con lo grande, de verdad, con la industria fuerte, o sea, todo el que está fuera de esta zona, con mucho respeto y mucho cariño, está haciendo su diligencia por sus redes, por esto, los otros, pero está solo, no es lo mismo ni igual. El cliente que llega ya, a un ejemplo Herrera, no va a venir de nuevo para Villa Consuela, para atrás, porque va a decir, coño, voy a gastar 1.500 de gasolina, esto, lo otro, el tapón, esto, no es lo mismo, pero más sin embargo, aquí tenemos más de 90 joyerías y la persona, si llega a mi joyería y no está conforme con mi precio, puede irse para otra hasta que encuentre lo que está buscando, el precio que lo está buscando. Le damos mantenimiento, aquí tenemos uno de los técnicos, en oro, un alfébre, mirenlo ahí, está lo que es reparando un elabón para un guillo, sólido, que lo está construyendo, dale para acá para que tú veas, dale un paneo ahí, ahí vemos lo que es un elabón de una cadena sólida que se está fabricando, estas son las prendas para que la gente sepa, pero luego como la está poniendo nítida, se le está haciendo algo, en verdad se le está dando un mantenimiento, se le está dando un mantenimiento, y oye, tú sabes algo, no es que el oro se pone feo, lo que pasa es, por ejemplo, el oro absorbe muchos componentes químicos, cuando tú te pones perfume, cositas, tú sabes, ese perfume se va quedando en capa en la prenda, entonces va poniendo la prenda opaca, pero no que el oro y que se pone feo y que así por así, es porque... ¿Cuántos gramos perdieron la prenda mía? No, 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 perdieron gramos, es verdad. No, no, nada de eso, es verdad. Wow. Imposible, claro, dime tú, no, no, eso no se gasta así, eso te tiene todo igualito, normal. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Ahora mismo lo que está es haciendo una modificación de un elabón que se le va a poner a un guillo, milanes sólidos. Sí, no, porque recuérdate que hay químicos, tú sabes, y todo eso, pero eso es uno de las áreas, entonces vamos a enseñarte el taller donde se brilla, estás aquí, estás aquí, tú estás en el pejo del oro, tú estás que te perdí, dale para acá atrás, Ya, esto es algo industrial aquí atrás, ¿no me entiendes? Como industrial el piso es totalmente diferente, mira, esta área de aquí, esto es lo que se llama el laminador, ahí entra el oro sólido, se pasa por ahí y se lamina, pero cuando tú lamina esa prenda, sale plana y ya tú puedes jugar con eso. Aquí tenemos los componentes como son el motor de brillado, para abrir una cadenita ahí, para una demostración, una cadenita ahí en vivo, en vivo, de una vez un cliente para esos mantenimientos, ve a ver, entonces, ¿cómo se brilla el oro? Ahí usted va a ver cómo se brilla el oro, que no diga, oye, la gente piensa que una bola azul de limpió, un chín de mintolín, un chín de ace, con un cepillito, hasta pata de dientes, se han inventado la gente, no, eso no es así, mire, eso son máquinas profesionales para eso. No, mira, no, es una cera, una pasta de cera, que se utiliza, ahí vemos en vivo, lo que está dándole mantenimiento a esa cadena cubana, ahí sale del kilo, ¿cómo entiendes? Óyeme, cuando yo digo, cuando yo, yo siempre tengo un mal que tiene las redes, que es, no se dejen confundir con oro raro, ejemplo, eso es un mantenimiento, pero no es oro nuevo, eso es un mantenimiento, ¿cómo entiendes? Lo nuevo es nuevo, y lo usado es usado, no se, ¿cómo se da cuenta con el oro que se quitó? Ya tiene de gaste, ya tiene, ya tiene la primera capa del oro nuevo, ya se le quitó, como un ejemplo, tú compras un carro, lo chocas, lo pones a pintar, ya, por más que tú quieras, tú te das cuenta automático, ¿cuántas personas compran oro barato y lo pones con el huevo? Claro que sí, muchísimo, se han lucrado del negocio, en verdad, porque ahí es donde, ahí es donde entra uno de los engaños principales, te compran el oro barato, usado ya, muchas veces la prenda está rota, la reparan, la brillan, y se la quieren vender al cliente como no, ¿por qué se ve así? Porque el cliente a veces se da cuenta, el cliente que tiene experiencia dice, ¿y por qué se ve así esa cadera? Está como rara, entonces, ahí es que el joyero usa la procesión y le dice, no, eso no es, porque sí, pero no es nuevo, es un oro usado, no maltraten al cliente, sean responsables, en serio, a la hora de vender. Estamos, mira, esta agua, cualquiera piensa, dice, no, es un agua de aceite, no, es un agua con químico para trabajar las prendas, aquí tenemos lo que es el ultrasonico, también tiene componentes químicos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el ultrasonico? ¿Cómo es? Ultrasonico, ultrasonico, eso significa ultrasonido, eso, 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 se maneja con ondas electromagnéticas y cuando tú prendes, tú ves, saca todo el sucio de la prenda. Una pregunta, en la joyería, se dice que hay cámaras con el baño, yo le he visto más de 800 cámaras, o sea, es un casino aquí, como bien dice, ¿por qué tanta cámara? Eso por el tema de seguridad realmente. Tú tienes un cuarto revisando cámaras, chequeando, tenemos monitoreo de cámaras y toda la vaina en vivo. Tú sabes, tú viste un televisor de 85 pulgadas que no puede haber fallo, ahí se ve lo mínimo, y cámara de 5 megapinceles que no puede haber fallo. La gente no entiende que hasta una piedrilla, no, porque es que tengo que poner un ejemplo, él tiene una cadenita y por ahí tiene más de 30 mil pesos en la mano, que si eso se perdió de ahí, tú sabes que fue en 30 mil los bolsillos que entraron rápido. Entonces, no es que estoy dudando de mi personal, porque yo no estoy dudando de mi personal, pero a veces la necesidad pone el débil a divariar. Oye bien, la necesidad pone el débil a divariar. Entonces, yo prefiero que yo se lo digo a ellos, vayan a mi oficina, usted tiene un problema, usted no le ha comprado leche a su niña, vayan a mi oficina y yo le brego la leche. ¿Por qué? Tú dirás, bueno, ¿y por qué tú eres así que si o que no? Pero yo prefiero regalarle 2 mil para la leche y que la mente de él esté tranquila y pueda funcionar, porque si él está reparando una prenda y esa prenda él la daña reparándola, entonces, ¿cuánto yo voy a perder, Capricorn? Yo tengo que entregarle ahora una prenda nueva al cliente, pero si él está feliz y tiene la mente tranquila y de todo, él va a estar fluyendo bien. Mira, en los países desarrollados yo me he dado cuenta de que a la joyería la atracan mucho, la atracan mucho. ¿Por qué yo no hago esa tendencia aquí en el República Dominicana? Bueno, para serte sincero, aquí, por lo menos aquí en Villa Consuelo, se han dado casos de joyería aquí en la República Dominicana que han asaltado, pero porque están fuera de lo que es la protección de Villa Consuelo. ¿Sabes? Esto es un sector protegido, el que está viendo esa entrevista, lo que son tigres de verdad de barrio, saber la historia de qué ha pasado con aquello que han intentado, porque han intentado, tú sabes, siete pies bajo tierra. Es el respeto que hay aquí en la zona, siete pies bajo tierra. Y hablamos ahorita de una vez, de una vez, y no es de que vaya otro tigre a Bucate, no. Yo estuve viendo y me di cuenta de que los padres de ustedes, de los bolleros que están por aquí, los familiares, hicieron esta zona de terror, o sea, que eran tigres de la calle que se pusieron y se plantaron a los de oro, porque no eran popis. No, no eran popis. No eran tigres de la calle así, que tú sabes, eran gente de respeto en su época. Porque tigres tienen cuentas diferentes. Hablando de tigres que son los de los salones, tigres del barrio, que aguantaron un golpe y de todo y siente todo por el oro. Calle en presa y toda la vaina, Capri, en su momento. la movida de... Lo que ustedes están viendo hoy en día de que cualquier persona fue ese joyero. Antes eso no pasaba. Antes era mi tío, el difunto Mota, que en paz de cáncer y Melvin solamente. Era que controlaba la industria y después con el tiempo fueron pasando grandes cosas. Pero tú puedes ver, tú ves el viejo, Melvin, ese tipo tiene más de 100 fichas para que tú esté claro. Porque era por nada que se caiga preso. Ahora que el sargento venía a buscar, era fútbol, compraste un robo, pero mentira, estaba preso, fichado. Tienen que tener más de 100 fichas, yo voy a tener mil. Pero fueron de las personas que hicieron realidad posible. Por eso cuando yo veo un ejemplo, estos nuevos muchachos, queriéndole faltar el respeto a esa generación que empezó primero, yo lo veo feo, en verdad, porque nunca se comparen con la primera generación porque ustedes no han visto ni siquiera la primera parte de lo que esa gente sufrió atrás. ¿Tú me entiendes? Para que hoy en día tengamos República Dominicana el sector más diversificado que es el oro a nivel de joyería.